Te quiero tanto que no puedo jamás vivir sin ti Te adoro tanto que no puedo nunca vivir sin ti Oh nena recuerda y nunca lo olvides Amado que tengas solo 16 Dulces 16 le da de mi amor No importa pequeña te doy mi corazón De que no te quieras como te quiero a ti No esperes pequeña para ser feliz Cariño y amor Nunca te olvidaré Eres mi tesoro Siempre en ti pensaré Oh nena recuerda y nunca lo olvides Amado que tengas solo 16 Dulces 16 le da de mi amor No importa pequeña te doy mi corazón De que no me quieras como te quiero a ti No esperes pequeña para ser feliz Cariño y amor Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Eres mi tesoro Siempre en ti pensaré Oh nena recuerda y nunca lo olvides Amado que tengas solo 16 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 Amado que tengas solo 16